Hoy somos testigos en el Evangelio de la obra de Dios. Jesús se presenta en medio de sus discípulos que estaban encerrados por miedo. Pero dice el mismo Evangelio que al ver a Jesús se llenaron de alegría. Esta es la transformación que Jesús puede lograr, que el Espíritu de Dios puede lograr. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido a la muerte, Jesús ha dado sentido al sufrimiento, Jesús nos ha alcanzado el cielo. Cuando tú y yo entendemos eso, cuando su Espíritu es derramado en nosotros, entonces nuestro miedo se transforma en la alegría. Recibe al Espíritu Santo en tu corazón y déjate transformar. Deja que Él transforme tus miedos en alegría. Soy el Padre Marcelo. Este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.